El lunes a domingo haces siempre lo mismo, necesitas pasarlo bien, ¡oh yeah! Que tu auto no sea el de antes, llenado de luces y de parlantes Haz de la risa una rutina, anda de shopping con tus sabías Si la pega es una tortura, ¿te hará bien alguna locura? No importen los pasajes y los viajes, ¡pégate hoy mismo un viaje! Es más de un asado para los amigos, pasarlo bien es fácil, pasarlo bien es fácil, ¡comiendo cinco! El lunes a domingo haces siempre lo mismo, necesitas pasarlo bien, ¡oh yeah! Que tu auto no sea el de antes, llenado de luces y de parlantes Haz de la risa una rutina, anda de shopping con tus amigas Si la pega es una tortura, ¿te hará bien alguna locura? No importen los pasajes y los viajes, ¡pégate hoy mismo un viaje! ¡Pégate un asado para los amigos, pasarlo bien es fácil, pasarlo bien es fácil, ¡comiendo cinco! El lunes a domingo haces siempre lo mismo, necesitas pasarlo bien, ¡oh yeah! Que tu auto no sea el de antes, llenado de luces y de parlantes Haz de la risa una rutina, anda de shopping con tus sabías Si la pega es una tortura, ¿te hará bien alguna locura? No importen los pasajes y los viajes, ¡pégate hoy mismo un viaje! ¡Pégate un asado para los amigos, pasarlo bien es fácil, pasarlo bien es fácil, ¡pásarlo sin lugar! El lunes a domingo haces siempre lo mismo, necesitas pasarlo bien, ¡oh yeah! Que tu auto no sea el de antes, llenado de luces y de parlantes Haz de la risa una rutina, anda de shopping con tus sabías Si la pega es una tortura, ¡pégate hoy en alguna locura! El lunes a domingo haces siempre lo mismo, ¡pégate hoy mismo un viaje! ¡Pégate un asado para los amigos, pasarlo bien es fácil, pasarlo bien es fácil, ¡pásarlo bien es fácil! El lunes a domingo haces siempre lo mismo, necesitas pasarlo bien, ¡pégate hoy mismo un viaje! Que tu auto no sea el de antes, llenado de luces y de parlantes Haz de la risa una rutina, anda de shopping con tus sabías Si la pega es una tortura, ¿te hará bien alguna locura? No importen los pasajes y los viajes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!